Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? Nos voy a llevar a otro albergue similar a este. Con la diferencia es que allá hay presencia permanente de las autoridades. Hagan lo que sea, pero quítenme a bastidas de encima, ¿sí? No me dejan concentrar. Los hombres que estaban haciendo el trabajo. Me acaba de decirme el lado que un contacto de la policía le informó que los atraparon. Nos rendimos. ¡Tanarife! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Tanarife! ¡Me quedan las armas! Si los atraparon, van a soltar la lengua. Si sueltan la lengua, estamos en peligro, señor. Esa gente no puede abrir la boca. Creo que vamos a utilizar a nuestro contacto de la policía, señor. Usted tiene un rostro bien fácil de recordar. Y ya tengo buena memoria. Hazle entender a Victorino que hay una justicia superior a la justicia de la mano propia. No permitas que mi hijo se llene las manos de sangre. Nosotros vamos a salir un momento. No nos vamos a demorar. Tenemos que hacer algo. ¿Y se puede saber para dónde van? No. No, no. Vamos a hacer una diligencia de Violeta. ¿A ti no se te hace que doña Rosy y Violeta están como extrañas? Ten la seguridad que tiene que ver con Gloria y con Francesca. Esto es una guerra sin cuartel. Tenemos un problema con los hombres que tenemos en custodia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estás muy mal. Alguien nos envenenó. ¿Qué? Dígame qué fue. ¿Qué lo hizo? La señora, dígame. Don Alejandro, señor. Se escapó. Victorino, Victorino. Cálmese, don Victorino. ¿Cómo quiere que me calme, Bastías? Es que usted sabe para dónde se fue mi padre. ¿Qué demonios quiere decir eso del sitio donde viene Juliet? ¿Qué demonios quiere decir con eso? Nadie entiende a don Alejandro en este momento, señor. Un momento, Bastías. El sitio donde viene Juliet es la muerte. Mi padre se va a quitar la vida, Bastías. Don Alejandro, lo único que quiere es casarse con Juliet. No va a atentar contra la vida de él. Eso es. Exactamente eso es. Pero ¿en dónde nos podemos encontrar? ¿En dónde? Te ves hermosa, Juliet. Preciosa. Justo para esta ocasión especial. Ven. Te ayudo a bajar. Ven. Tú también te ves muy guapo. Gracias. Te prometí... ...el ramo de novias más lindo y... ...y aquí está. Lo corté en este maravilloso lugar para ti. Es la hora, mi amor. En el fondo de este lugar... ...encontrarás la felicidad eterna. Lo sé. Lo sé. Pero no basta, como dice el Evangelio en su Santa Eucaristía. No basta con rogar para el milagro de la resurrección en Dios. Tenemos que examinar nuestras vidas como hijos del Padre. Y recibir su bendición en Dios. Y recibir su bendición en vida. Ojalá, completamente arrepentidos de todos nuestros pecados. Ahora, en silencio... ...encomendemos el alma de Claudia y Estela Magdalena de García... ...para que descansen en paz eternamente. ¿No vino mi hermano? Yo estoy segura que sí. Así no lo veamos. Estoy segura que nunca dejaría de venir a despedirse del amor de su vida. Quisiera verlo. Quisiera poder decirle que no exponga su vida, que no se arriesgue. Con esto, se van a morir la flaca esa y el esperpento ese que la acompaña. No. No, yo no estoy segura de eso. Habernos inventado esa mentira y mandarle a hacer esas tarjetas. Yo necesito quedarme con Julia y que esa mujer lo deje en paz. Después de esto, una mujer con un poquito de orgullo... ...se aleja. Bueno, ¿y qué va a decir, Julián, cuando se entere de todo esto? Bueno, si me llega a decir algo, le digo que lo hice... ...porque no lo quiero ver sufrir por ella. ¿No te parece que deberíamos pensar un poco más las cosas? Como dicen en el programa de televisión, mi hijita, el que piensa, pierde. No, señora, no. Al toro hay que cogerlo por los cuernos. Yo no quiero que nos vaya a terminar pesando esto, mamá. ¿Te imaginas que Victorino termine molestándose conmigo por esto? Tú tienes la dirección de la casa de esa vieja, ¿verdad? ¿Me la das, por favor? Sí, señora. Sin miedo ni arrepentimientos. Tranquila, Violeta. Nosotras tenemos derecho a nuestra felicidad. No te preocupes. Sé que sabe a demonios el remedio, Gloria, pero es efectivísima. Gracias a Dios porque sabe horrible. Pero es efectivo, Gloria. Sí, tienes toda la razón. Oye, Gloria. ¿Qué? ¿Por qué no llamas a Sebastián y lo invitas a comer? ¿Al restaurante, a la pollería de la gorda esa inmunda? Ay, no, no. No, no, no vamos a seguir con esto, Francesca. Pero, Gloria, por Dios, tú ganaste una batalla, pero la guerra definitiva no. No, tendrías que rezarle a cualquier santo para que te haga el milagro si quieres que Chuchi regrese por su cuenta. ¿Ah? Los milagros existen, mi vida, pero hay que ayudarse un poco. ¡Dale el corazón, devuélveme la ilusión! Dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Hasta siempre, mi amor. Y pronto estaremos juntos para amarnos eternamente. Viene, Victorino. ¿Qué? Está detrás de nosotros. Victorino. ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Hermanito! ¡Victorino! Pongan mucha atención, oficiales. Quiero que le sigan el rastro al cadete Manjarres. Quiero reincorporarlo a la policía. Necesito tenerlo en la institución y no por ahí buscando qué error va a cometer. Tiene toda la razón, mi capitán. Mi capitán, para informarle. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Hace un rato, mientras ustedes atendían este caso, llamó al propietario de una armería. ¿Y eso qué tiene que ver? Explique. Señor, él informó que realizó una venta de armas a un cadete que corresponde físicamente a la inscripción del cadete Manjarres. Un arsenal de armas muy grande, mi capitán. ¡Victorino! 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 Ahora sí me entienden lo que quiero decir. Claro, mi capitán. A ustedes. Los voy a asignar a la búsqueda del cadete Manjarres. Lástima que la búsqueda de los Gallardos se dañó por la astucia de esos criminales. Pero ustedes tienen que evitar una guerra. Tienen que evitar una masacre de la magnitud que yo me estoy imaginando. ¿Cómo ordene mi capitán? Mi capitán, la pregunta es... ¿Qué va a pasar con la búsqueda de Victorino Mora y con la búsqueda de la hermana de Victorino Gallardo? Ya no se preocupe que eso se encarga en otras unidades. De hecho, ya les pasó un reporte del informe del teatro ese que revisaron. ¿Entendieron o no? Sí, mi capitán. La prioridad de ustedes es encontrar el cadete Manjarres. Nada más. Dispongan de todos los recursos que necesiten. Y empiecen allá por la zona de la armería. Quiero resultados. Retírense. Permiso para retirarme, mi capitán. Sí, mi capitán. Permiso, mi capitán. Capitán. Necesito su declaración. Es obvio que acá ocurrió una irregularidad. Al observar la coloración de los labios de los oxisos, puedo concluir a priori que la causa de la muerte es un envenenamiento. La pregunta es, ¿quién lo hizo y cómo lograron burlar la seguridad de esa manera? Creo que va a tener un gran dolor de cabeza, señor. En el lugar al que vamos a ir, no existen los recuerdos ni el dolor. La memoria se queda aquí para siempre. Ojalá así sea. Porque aunque no tengo la mente muy clara, por momentos me vienen los recuerdos. imágenes en la cabeza de cosas que hice, cosas malas. Y no sé cómo tú de haberlas hecho. Mi mente me tortura. Si tú me ayudas a guardar este secreto, a partir de ahora vas a poder hacer lo que te plazca. Este es un pequeño adelanto para ti. Tómalo. Tómalo. ¿Sí? Los buenos recuerdos, los malos, todos se quedan aquí donde hay un mundo mortal, donde no hay eternidad. ¿Estás listo? Ya casi. Yo quiero pedirte allá arriba que me perdones y que le digas de mi parte a las familias, a todos aquellos a quienes lastimé, que lo siento mucho. No sé cómo pude haberme convertido en ese monstruo. Yo ahora estoy lleno de amor. Amo a mi mujer, amo a mis hijos y amo a los animalitos. Perdóname. Ya estoy listo. Te amo. Y yo a ti. Adiós, mundo. Adiós, familia. Adiós, abuelita. Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Victorino. Victorino 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Irnos? ¿Y como para dónde? Al mar, amor Uy, si al mar No, Diana A mí la verdad es que sí me gustaría mucho conocer al mar con usted Pero yo no sé eso Eso es muy arriesgado y si nos agarran Amor, deberíamos intentarlo ¿Usted cree? ¿Pero y qué? ¿Por allá no? ¿No hay mucho reten de policía? Ay, amor, pues si piensas así, obvio que va a haber Mira, además no nos vamos a quedar aquí encerrados toda la vida, ¿no? No, pues yo también ya estoy aburrido de este encierro A mí me da como claustrofobia Claustrofobia, se dice Yo siempre he dicho claustrofobia y todos me entienden Amor, ¿entonces qué? ¿Vamos? Mire, Diana, vamos a pensar ¿Y qué? Y en lo que pensamos Vamos a tomar aire Fíjese que me encontré un lugar Que está solo Vamos ¿Sí? Sí Vamos, venga Venga, no Venga, tú, ven ¡Ven! ¡Victorino! ¡Ah! ¡Cuidado! Ay, mamá ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¡Victorino! ¡Mío! No alcancé, mamá, ¿estás bien? Sí, sí, mi amor No te preocupes, me tropecé Solamente Pero no entiendo ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? ¿Por qué se esconde de mí, de ti, mamá? Porque no parece él, Julieta Le alcancé a ver la cara ¿De qué estás hablando? Mi hermano parece una persona diferente Tiene la cara distinta Llena de odio, de rencor De rabia De angustia Pobre No, pobre no Pobres los que le destruyeron la vida, Julieta Así como Efraín, tu hermano puede ser el hombre más amoroso El compañero más leal Pero también puede ser el peor enemigo El peor verdugo Déjame Yo a usted No, yo más No, yo más No, yo más ¡Morriba! ¡Quietos! Policía Nacional Atentos, agente, atentos ¿Qué hacemos? No podemos correr ya Esta gente lo dispara ¿Entonces? ¡Arodillas! Yo creo que acá terminó todo, Diana No Sí ¡Manos en la cabeza! ¡Yo no me voy a arrodillar! ¡Arodillas, Diana! ¡Ajente! Es que nos van a separar ¿Dónde me llaman? Yo no quiero que nos separen ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Aén! ¡Ya, Dios mío! ¡Raúло! Nos vamos ya mismo a buscar a mi padre, Bastidas. ¿Dónde, don Victorino? Usted mismo me dijo, hay mil lugares donde puede estar, no hay nada seguro. Por tu diablo en la seguridad, Bastidas. Es mi padre, ¿no entiende? Yo soy el culpable de que él esté así. Yo lo traicioné. Si yo no lo hubiera vendido por primera vez en ese sanatorio, no hubiera pasado nada. Eso no es verdad, señor. Don Alejandro se volvió loco el día que mató a esa mujer. Usted no tiene nada que ver en eso, don Victorino. Sí, así, ¿dónde está? ¡James! ¡James, ven, ayúdame! ¡Que ese si está grande! ¡Ven, ven, ven rápido, ven! Eso no, que se nos va a ir. No, por nada. No se nos puede escapar, ven. ¡Hala, hala, hala, rápido! ¡Hale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un cuerpo. ¡Un cuerpo! ¡Ay, rápido! ¡Policía, ayúdenos! ¡Por favor! ¡Policía! ¡Por supuesto! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Aquí! ¡Vengan! ¡Aquí, por favor! ¡Rápido, por favor! ¡Aquí van a poder seguir diciéndose cosas bonitas, claro! Mientras los trasladan a sus respectivas cárceles. El joven por asesina y la señorita por ser su cómplice. No pueden hacernos esto. Esto se llama justicia, señorita. Su expediente está abierto, Mora. Y el declarante está dispuesto a reconocerle cara a cara para que lo condenen como mínimo a 20 años de prisión. ¡Se están demorando una eternidad! ¿Sí? ¿Qué crees que sea? Yo no lo sé, pero tengo mala espina. Algo está pasando y van a tener que contarnos. Siga, siga, siga. Siga, por favor. Siga. Siga. ¿Ustedes? Sí. Vinimos a traerles unas invitaciones. ¿Usted? Sí. Dice que viene a traer unas invitaciones. Será para una venta de garaje, porque como están tan pobres, faltas de presupuesto y se tienen que ir del barrio. ¿Para la quinta, por favor? No, no, no. Aquí están. De verdad, de corazón, con toda el alma, me encantaría que no puedan ir. Es una ocasión muy especial para nosotros. Con permiso. Una cosa más. ¿Qué? ¿Qué se te olvidó? Empanada con pelos. Ay, empanada con pelos yo. ¿No te has visto en un espejo? Sí. Pero dejemos así. Después lo averiguarán, queridas. Dime que esto no es lo que parece ser. Gloria, se nos casa Chuchi. Ay, no. Devuélveme el corazón. Devuélveme la ilusión. Se la llevaste y la destrozaste. No, 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 no. Don Victorino, un día más. Esperemos un día más. ¡No vamos a esperar un segundo más, Bastías! Nos vamos a ir de aquí. Si alguien quiere detenernos, va a tener dos opciones. ¿Le damos este dinero? ¿Le damos dos tiros en la frente? Los papás. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡La dirección instantánea no la sé! ¡Sé que está cerca la estación de trenes! ¡Es una huelga abandonada, pero no sé más! ¡No disparen, no disparen! Yo sé que estoy cerca. Llevo la hora de pagar, malditos. Llevo la hora de pagar, malditos. Sabía que se iba a encontrar más piedras. Yo lo presentía. ¡Sálga, infeliz! ¡Cúrate! ¡Vale! ¡Me quería! ¡Sálga, cobarde! ¡Aquí estoy! ¡Mirrorido, muéngase! ¡Cúrate! ¡Muéngase, señor! ¡Muéngase! ¡Muéngase! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Amor! ¡Amor! Todo va a estar bien. Mi mamá conoce un abogado muy importante y nos va a sacar de acá. No, Diana. Él no puede hacer nada por mí. ¿Pero sabe qué? Por usted sí. ¿Sabe qué tiene que decir? Que yo la tenía obligada. Que usted estaba conmigo a la fuerza. Eso es lo que va a decir Diana, ¿no? Yo... Eso no es verdad. Yo estaba contigo porque te amo, mi amor. Porque no puedo vivir sin ti. A ver, ¿dónde es que los tienen? Aquí están, mi capitán. Por fin una buena noticia. Victorino Mora y su amiga, la hija Alejandro Gallardo. ¡Qué pareja! ¿Por qué no ahorramos tiempo, señorita? Y me dice dónde está la rata de su papá y su hermano. Si usted quiere en una celda de estas, podemos acomodar a toda la familia. ¡Oiga! Esta zorra no es mi pareja. Esta hijita de ricos que va a estar conmigo. Llévesela de acá. Ahí sí, listo. ¿Qué, hijo? ¿Lo convencimos? Para mí es obvio que ustedes dos están juntos. ¿O no? ¿O no? No, Gloria. Nos están engañando. Nos quieren hacer creer que Chuchi se va a casar con la cara de empanada esa. Y no, no es cierto, mi amor. ¿Qué tal que sea verdad? ¿Qué tal que Julián esté pensando en compartir su vida al lado de ella? No. No. Julián tiene como tú malos gustos, pero... ¿De ahí a irse a vivir con el saco de arroz ese? No creo. Tengo que hablar con él. ¿Sí? Tenemos que buscarlo para preguntarle si lo que dice aquí es verdad. Sí, Gloria. Magnífica idea. Eto, yo mientras tanto me arreglo. Tú te arreglas también porque necesitas que él te vea espectacular. Bueno. Tranquilos, tranquilos. Ya están por llegar Margarita y su hija y ellas los van a atender. Sí, por favor. A ver, a ver. Por favor, de a uno en uno. Miren, escúchenme, escúchenme. Sí, señor. Lo que podemos hacer mientras tanto es irles tomando el pedido mientras que ya llegan. Ya aquí, comenzamos por el señor. Sí, vean. Medio pollo. Medio pollo. Con porción de papas y gaseosas. Sí, sí. Hola. Por favor. Doña Margarita. ¿Cómo les va? Tranquilos, tranquilos. Sí. Se demoraron mucho. Esta gente está por enloquecerse. Sí, qué vergüenza. Yo sé, lo que pasa es que estábamos haciendo un par de vueltas muy importantes, ¿cierto? Qué vergüenza. ¿Me disculpas, Juliáncito? No tengo nada que perdonarles, pero eso sí, quiero que luego hablemos de un asunto bien importante. ¿Sí? Claro. Mija, vamos a atender a la gente de una vez. Sí, señor. Por eso. Sí, papá. ¿Le vas a decir que no te interesa para nada? Se lo merece. Es una buena mujer y no quiero que se invente una historia en la cabeza que no puede ser. Bueno, aquí el caballero ya terminó el pedido. Aquí el caballero queda. Cuatro pollos. Cinco arroces. Ajá. ¿De verdad es posible? Insisto, señora. Su esposo es muy fuerte y está decidido a salir de aquí. Incluso mañana mismo lo podemos darte alta. Solo que estaría acompañado de la unidad psicológica del hospital. Usted sabe, su esposo se enfrenta a una nueva y muy difícil situación. Sí, con permiso. Gracias, doctor. ¿De verdad va a salir? Pues eso dijo el doctor. Quiero verlo. Yo también quiero verlo, mamá. Quiero hablar con él. Todos queremos verlo. Voy a pedir autorización. ¿Alcanzaste a hablar con Victorino? ¿Hablaron? No, pero debiste verle la cara. Parecía alguien diferente, alguien con miedo. Bueno, vamos. Eso sí, hay que rogar para que Victorino se encuentre bien. Para que no lo terminen trayendo a una sala de urgencias o a un hospital como este. Vamos. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe en qué pasará? Morirá. Ay, Dios mío, Dios mío. Tengo un mal presentimiento con su hermano. Es que ustedes no me entienden, pero cuando una mamá empieza a sentir esas cosas, es por algo. Mamá, no se sugestione. Mi hermana debe estar bien. No empiece a pesar cosas malas. Ay, sí, doña Lina María, por favor, no piense en esas cosas. Es como dice la tía Amparo, las malas noticias llegan volando. ¿Y cómo durmieron? Bueno, sobra la pregunta. Se nota que muy bien. Hola, niños, ¿cómo están? Sí, Carlos Alonso, gracias, muchas gracias. ¿Y por qué nos dejó solas tanto tiempo, Carlos Alonso? Menos mal que llegó Carlos Alonso, porque Lina María no ha hecho sino preguntar por usted. A ver, Amparo, ¿se les va a unir? Se les va a unir, usted está muy vieja para esas cosas. ¿Me puedo sentar? Sí, claro, sí. Bueno, presten atención, les cuento. Estaba llevando a cabo unos trámites de tipo burocrático referente a la adjudicación de su vivienda nueva. No sé cuándo la van a entregar, pero lo que sí sé es que va a ser en menos de una semana. Ay, qué dicha, Carlos Alonso, gracias. Gracias, mi hermoso. Ay, mamita, esta es la mejor noticia del mundo. Ay, sí, es la mejor noticia del mundo. Muchas gracias, Carlos Alonso, muchas gracias. Carlos Alonso, ¿será que le podemos pedir un favor? Es que necesitamos llamar al barrio. Necesitamos saber si mi hermano se ha aparecido por allá. ¿Usted nos podría prestar el teléfono? Sí, claro que sí. Al fondo, ay, vamos. Yo voy con ustedes. Mi amor, mi amor, dame la mano. ¿Cuál amor, Diana? Ya, no me diga así. ¿Es que no ve que esta gente tiene que seguir pensando que usted estaba conmigo a la fuerza? Pero dame la mano, que no está nada... ¡Cállese! Vamos a empezar el interrogatorio con el señor Mora. Y luego venimos por la señorita. Yo no tengo nada que hablar con usted. Además, nosotros tenemos derecho a una llamada, a un abogado. No se busque una demanda. O lo que es peor, que lo acusen por violar los derechos de los retenidos. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Qué ternura! La señorita Gallardo, toda una experta en derecho. Típico, típico de un criminal. ¿Pero sabe qué? Ese conocimiento no le va a alcanzar para ayudar a toda esa cantidad de criminales que tiene por familia cuando yo los tenga presos. Tiene la ironía. Quiero hacer mi llamada. ¡Vamos, vacías, más rápido! Estoy intentando hacer eso, don Victorino. Estoy tratando de hacerlo. ¡Vamos, vacías! ¡Vamos! Debe su arma vacía. ¡No, no, 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 no! ¡El que se va a caer del mundo es otro! ¡Hasta nunca, Magarré! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta, Bastidas! No, Vitorino, no podemos. En este momento la policía de carretera debe estar notificada de todo lo que está pasando, señor. Si no acabamos con Magarré, ya mismo nos va a perseguir hasta las pesadillas. Eso es un suicidio, Vitorino. Que para el auto y de la vuelta le estoy diciendo a ti. Usted tiene que obedecerme. Es lo único que he hecho, Vitorino, obedecerle. Bueno, que dé la vuelta o le disparo. Usted no lo va a hacer, señor. ¿No fue usted el que dijo? ¿Que un trabajo siempre tiene que terminarse exitosamente? Este trabajo no lo vamos a poder terminar así, don Vitorino, entiéndalo. Bueno, ¿qué quiere para terminar el trabajo? Quiero la mitad del dinero que está en la maleta, don Vitorino. Muy bien. Muy bien, es suyo. Ahora sí vale la pena morirse por algo, señor. Pero usted va de copiloto. El placer de aplastar esa rata va a ser mío. ¡Gracias! 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 ¡Gloria! ¡No, qué milagro! ¿Se puede saber ahora que se inventaron el par de señoritas? ¿Y tú, Gloria? ¿Dónde dejaste a tu noviecito el caremuñeco ese? Vengo por algo importante. ¿Y tú por qué le estás hablando así a tu mamá? ¿Que es de esa manera? Bueno, bueno, a ver, escucho. ¿Con qué historia vas a salirme ahora? Oiga, señora. ¿Usted por qué no se mete hacia esa hora y empieza a dar vueltas? No, Victorino. Tranquilo. Terminemos a bala esta rata, no tiene que ser así. Tranquilo, Bastidas. Esta rata no va a aguantar. ¿Quieres jugar así? Hagámoslo. No tengo nada que perder. Ahora sí, Bastidas. Es su turno. Acabemos con él. No se trata de ninguna historia ni ninguna estrategia. Lo que pasa es que la policía llamó a la casa y me tuvieron mucho tiempo al teléfono. Se trata de Victorino Mora. Lo detuvieron. Bien. Ya era hora. Se lo merece por haber intentado matarte, papá. Yo no quisiera interrumpir la conversación, pero les quiero decir cuál es el menú del día. ¡Callena culaca al sartén! ¡Ay, qué graciosa! Mira cómo me río. No es el momento, Margarita. Gloria vino a decirme algo importante. Claro que no será tan importante como la boda de ustedes, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál boda? Esta boda. Nosotros, Margarita Rosa y Julián, movidos por el amor que profesamos, tenemos el honor de invitarle a la ceremonia que se llevará. Devuélveme el corazón, devuélveme la ilusión, pues te la llevaste y la destrozaste sin una razón. Devuélveme el corazón, devuélveme la ilusión. Ahora sí, Mastidas. Vámonos, vámonos, señor. Vámonos, que ya vieron, han pedido recuerdos. Vamos a... ¡Majarrés! Ya va a haber otra oportunidad para que nos encontremos. ¡Tenga paciencia! ¡Y nos vamos a... ¡Tenga paciencia! Sí, el caete Victorino, Margarita, la policía. El que va en ese carro es Victorino Gallardo. ¡Victorino Gallardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Compertito!